Hola, este es otro de mis vídeos y mis experiencias con drogas en los que no intento incitar a nadie a consumir drogas y en los que solo hablo de mis experiencias y en los que siempre empiezo diciendo exactamente la misma frase. Hoy hablaré del 5MAPB. Había oído hablar de ello y leído sobre ello como una versión un poco menos estimulante del MDMA y un poquitín más larga, lo cual para mí era, mira, que a mí el MDMA de estimulación me sobra, sabes, que estoy ahí con colegas y... bueno, con colegas suelo estar con una persona, pero estoy con alguien ahí que se para porque se canse y quiere sentarse, se sienta ahí y yo estoy andando de una para otra así en una cuestión de 5M, 10M ahí, boom, boom, y hablando, bla, 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 bla. Y yo tampoco necesito eso. Tampoco me tomo MDMA para irme de marcha. La última vez fue en el 2009, que estuve en una rave en Guadalajara, tío. Cosa mala, yo acostumbraba a estar en raves en Londres, de repente me veo en una rave en Guadalajara. La primera vez y la única que fui a una rave en España. Digo, hostia, en Guadalajara, tío. Bueno, nada, eso, que la última vez fue allí, que por cierto, me pasé un poco, me tomé medio bramo, eso, con el MDMA, yo tengo que tener un cuidado, porque tengo que llevar justo lo que voy a tomar, porque cuando se empieza a bajar eso, ahí como, como dices, uy, que bajón, con lo bien que estaba allí hace un momento, entonces, lo de re-dosificar es algo que me pasa muchas veces, aunque ya, ya no lo hago mucho, porque ya sé la que me viene después, esa vez me acuerdo que me comí cinco días con un bajón que me quería morir, igual que otra vez, que había tomado medio gramo también, y que me había pasado lo mismo. Bueno, también el hecho de que durara un poquito más me llamaba la atención, porque el MDMA es... Ah, que guay... Hostia, tío, se te pasan cuatro horas así, ¿sabes? Y bueno, el tema es que yo había pillado el 5M APB Llevaba un buen tiempo queriendo tomármelo Pero con lo de las hemorroides como las tenía Me ha mejorado un poco, o bastante Pero aún así decía yo, ne, ne Cuidado que aún la vas a cagar, literalmente Y entonces le tenía así un poco de reparo También por el tema del bajón, que yo no estoy en una etapa nada buena Es bien terrible Y no estaba yo muy convencido Bueno, al final me fui de acampada Y me lo llevaba para tomármelo con una colega Que resulta que dijo, ah, si estoy tomando antidepresivos Y entonces fue, ah, bueno, pues nos tomamos uno PLSD Y de allí a dos días me he ido a tomar con un colega Que había quedado con él también para ir de acampada En otro sitio Y llego allí Yo estaba anímicamente muy hecho polvo Y me imaginaba ya un bajón ahí de la hostia Yo con ese chopolguismo que tenía encima Y encima llevaba días Casi sin varios, como 48 horas En las que había comido No sé si tres o seis nectarinas No sé si habían sido tres, un día, tres o otro Pero bueno, el tema es que había comido muy, muy poco Si tomaba eso, iba a comer otra vez Cero Estaba bastante cansado Yo seguía rayado con el tema del culo Pero sobre todo el tema del bajón Me daba mucho miedo Porque ya más abajo de lo que estaba Ya no, ya no Entonces tampoco lo tomé ahí con ese colega Porque me dio un poco de miedo Y unos días más tarde Estaba otra vez de acampar en el mismo sitio que antes Pero sin la colega esta Y un día estaba tan mal, tan mal, tan mal, tan mal Que yo que generalmente todas mis tomas de drogas Las tengo ahí súper ¿Cómo se llama esto? Programadas y así Pues un día así de repente por la tarde Dije yo Yo no aguanto más Y me voy a tomar la mierda esta Yo solo Había tomado esa tarde O esas unas horas antes Había tomado pregabalina Y lorazepam Que suelo tomar Pero como no me había planteado tomar esto Pues lo tomé también Tomé esto Y estaba bien Subió así de una forma bastante No tan brusca como el MDMA Y recuerdo que al principio me costaba Tenernos los ojos abiertos Porque veía muy borroso Y así como No sé si doble Pero veía un poco raro Y esto así un tiempo Estuve tumbado un ratito Luego dije yo Que hago yo tumbado Y si era menos estimulante que el MDMA Pero un poco estimulante si era La verdad es que tenerme a mi quietecito ahí tumbado es muy difícil Entonces me puse a andar luego y así Después a sacar fotos Estaba Estaba bien Tomé una dosis Que estaba bien Tenía un poquito más Me iba a tomar más Y dije Deja Deja Yo seguía teniendo un poco de miedo al bajón Después a ella sacar unas fotos A unos reflejos A una peña La peña se estaba bañando Yo estaba sacando fotos al agua Reflejos de la gente Que bueno No sabía ni gente ni hostias Serían ahí unas cosas Bueno Y cuando me fui a ir Revanté la cabeza Y vi que había una pareja allí mirándome Y sacaban una foto más Y me miraban Y me di la vuelta Y me miraban Y dije Yo esta peña se piensa que le estoy sacando fotos a los niños Bañándose Entonces Fui a cruzar lo que había allí En la desembocadura De una laguna No sé qué hostias Y en principio pues bueno Me daba así poco como por la rodilla Entonces yo fui agarrando Me los pantalones cortos Que eran parecidos a estos Y iba así cruzando Para ir a decirles No tranqui Mira que no le estoy sacando fotos al niño Y Y di un paso más Y de boom Y me vendía hasta la cintura Me empapé los pantalones Me cargué un reproductor de MFTs Que tiene en el bolsillo Seguramente Le hice bastante gracia A estos que debieron aguantar la risa Y me mojé la parte de abajo De las sudaderas Y de los jerseys Todas las que llevaba Que luego lo llevaba todo en la mano Y de tantas Llevar tantísimas cosas en la mano Perdí un calcetín Y una Una camiseta de manera larga Interior Ahí súper gruesa Bueno Nada Y fui allí Y supongo que con un careto de puestón del copón Les dije No, mira Que igual estabais preocupados Porque le sacaba fotos a los niños No, no, no Que va Que sí Que sí que estaban preocupados Dije No, saco fotos de reflejos Y tal Se las enseñaba Vale, vale Hasta luego Y Y esto No se me bajó así de boom Como el MDMA Me fue poquito a poquito Bajando un poquito Pero Que yo duraba Que luego quedé con mi madre De allí a Cuatro horas O así Después de haberme lo tomado Y aún estoy con mi madre Allí horas Que no era bajón Que era ahí Poquito a poquito Poquito a poquito He estado un poquito Menos Menos puesto He preguntado a mi madre Si me Porque estaba yo ahí Bla 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 Y dejé Hablo mucho Y me dijo Sí La verdad es que Yo hablo mucho ya Igual Mi madre habla Tanto O más que yo Entonces tampoco Se nota así mucho Si alguien habla mucho Porque silencio ahí No hay Entonces es solo uno O el otro Y Y me dijo Sí Te noto así como más animado Y tal Pero tampoco me notaba así Tanta 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 Diferencia Por cierto le pregunté Le dije El otro día Cuando estaba Había tomado el LSD Este Que estuve con ella Al principio Fui a un sitio Estaba con ella Y luego me fui Unas horas Y luego Vuelve a estar con ella Y le dije Que me notabas así Diferente Mi comportamiento Y tal Me dijo Nada Y es eso Que a mí Ya lo he comentado Alguna vez Que yo con el LSD Tengo así tanta Costumbre Que Que no se me nota Al menos No Muchísimas veces Si me río A veces Me salen así Un tono de risa Un poco Diferente Que se Se me puede identificar Por eso Pero bueno Luego estuve Ahí horas Bien Bien Con mi madre Se me fue bajando Me fui A donde estaba yo Durmiendo Con la tienda Y Yo esperando El bajón ese Que no llegaba Dije yo Vendrá mañana Me desperté Al día siguiente Estaba bien Estuve Bien Por la mañana Incluso capaz De afrontar Alguna situación Un poco así Que Yo estaba intentando Evitar Porque no era capaz De afrontarla Y la afronté Así con Más bien Y los días siguientes Yo no noté Así un bajón Notable Ni Identificable No Hay una palabra Que es Ni Achacable Al Al 5M APB Entonces en general Para mi Que te cagas Además no me pasó Nada con las hemorroides Pero nada De nada De nada No se da muy bien Con eso Y Y la verdad Un poco Tal y como había leído Pues menos estimulante Que el MDMA Encima El MDMA Como es ilegal Lo tienes que comprar De extranjis Se dice extranjis Yo aluciné Tía Yo pensaba que Que lo de Yo decía Como mis colegas Decíamos hacer algo De extranjis No de extranjis Con j Con j Con j Y descubrí Hace unos años Que de extranjis Es una expresión En castellano Que es correcta Y que se escribe De extranjis Con j Bueno Pues que el MDMA Como tienes que comprarlo De extranjis Pues Te pueden vender Y te venden Cualquier mierda Cortada Y esto Como es legal Lo compras a laboratorios Que es más Probable que te lo vendan Puro Y de hecho Si lo mandas a analizar Pues lo comprobas Entonces Yo muy contento Con la mierda esta Me parece que voy a mandar El MDMA A la mierda También Porque los bajones Son Jodidos Si tomo solo una dosis Más o menos bien Se me va bajando así Bueno Y al día siguiente Bueno Estoy un poco cansado Y un poco Apático Pero bueno Pero la verdad Es que Eso de cuatro horas Y Bajó En el Joder El corte de rollo Y Redoxificar Como hacía antes Eso si que es Al día siguiente A mi me deja Caputo Entonces Esto que sea Un poquito más largo No es ahí Tan de Mierda Y encima No existe El buff Si no El Bueno Entonces Bien A mi me gustó Hice este vídeo De una forma Un poco Fuera de lo común Porque No suelo hacer vídeos Sobre drogas Que he probado solo Una vez A no ser que sea una droga Que he probado una vez Y digo Nunca más Entonces Eso Lo he hecho Porque Como no sé Cuando lo voy a volver a tomar Porque vete tú a saber Igual me muero antes Y se queda el vídeo Sin hacer Y esto es una Puta tragedia Te imagínate Hay mis experiencias Con drogas Y no está El 5M APB Ah Y algo que olvidé decir Es que Olvidé Gran parte De lo que ocurrió O lo recuerdo Así muy O sea Realmente Esas Esas 4 o 5 horas Que estuve solo Recuerdo Así Cosas Recuerdo Cuando estaba solo En un sitio Con unos árboles Ahí tirado Y luego Recuerdo Ir andando Pero así Así Recuerdo El episodio De Me meto hasta aquí Y las fotografías Y la gente Esta Y Pero Recuerdo Luego andar por la playa No sé qué Pero Es como si Se me hubiera pasado Todo muy rápido Yo creo que Entre la pregabalina Y el dorazepam Que ya Adiós a la memoria Y esto quizás Tenga algo que ver También O sea Seguramente También influye En ese sentido Pero yo creo Que hubo otro factor Que es Que me lo tomé solo Y esto yo casi siempre Lo tomo con Alguien Y Casi siempre Casi 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 siempre En Y entonces yo creo Que me faltaron Puntos de referencia Que me ayudaran A recordar Las cosas que ocurrieron Si estuviera hablando Con alguien Recordaría Ah sí Que hablamos de aquello Y entonces aquello que dijo Me generó aquella idea Y recordé aquella cosa Y no sé qué Y circunstancias Situaciones que se dan Cuando vas andando No sé qué No es simplemente tú Vas andando para allá Y sí Recuerdo que yo iba andando aquí Y también iba andando allí Y también iba andando allí Sin embargo Si vas con alguien Es voy andando aquí Hablando de no sé qué Voy andando allí Hablando de no sé cuánto Y tú te caes Y luego me caigo yo Entonces Eso me dio pena Me dio pena Porque olvidé Muchas cosas Típico de mí Olvidar cosas Como el haber dicho esto Durante el vídeo Que me había quedado Muy bonito Entero Así En un bloque De estos De caput O capum O como le quieras llamar Capush Y al final Le he metido Un corte de estos Que a mí no me gusta nada No sé por qué no me gusta La verdad Le tengo yo manía El tema este De editar los vídeos O sea No solo es por el trabajo Que me da Sino porque digo yo Con lo bonito Que queda así Todo entero Y plumba Toma Y plumba Pero bueno Y al final Y al final Y al final